Ya estoy cansado de que me anden criticando Todo lo que hago sin tener una razón Que tomo trago y que me la paso borracho Al fin y al cabo a nadie le pido yo Y si algún día me ven dormido en la cantina Porque el licor ya sus deberes los cumplió No me despierten porque solo así se olvidan Los desengaños que acumula el corazón Mi gran amor ya por borracho lo perdí ¿Para qué quiero sin ella vivir así? Si con mis tragos me es imposible olvidarla En sano juicio creo que me voy a morir Por eso quiero que no critiquen Si no han sufrido una traición Si tomo trago y si me la paso borracho No se preocupen porque el que paga soy yo Ya estoy tomado y sigo en la misma cantina Buscando como olvidarme de un gran amor Pero las penas más se aferran de mi pecho Y es más difícil sacarla del corazón Y si algún día me ven dormido en la cantina Porque el licor ya sus deberes los cumplió No me despierten porque solo así se olvida Los desengaños que acumula el corazón Mi gran amor ya por borracho lo perdí ¿Para qué quiero sin ella vivir así? Si con mis tragos me es imposible olvidarla En sano juicio creo que me voy a morir Por eso quiero que no critiquen Si no han sufrido una traición Si tomo trago y si me la paso borracho No se preocupen porque el que paga soy yo